Y ve la barba, Rafael ve la barba, ¿no? Se va al programete, ¿no?, de sus amigos, en el cual no le sirven un tecito. Miren, ya no quiero hablar de ese tema porque uno puede estar a favor o en contra, puede ser chupamedias de cualquier fiscal, pero con argumentos, viejo. O sea, por lo menos, ¿no?, vas a leer, vas a empaparte el tema y vas a argumentar por qué decides ser chupamedias de un fiscal, de un político, de lo que sea, pero con argumentos. Pues si no lees, si le tiras preguntas al aire así, se las deja dando bote frente al arco, viejo, eres un guaripolero. Pero bueno, si Rafael ve la barba, digamos, se empodera y muy suelto de lengua va y dice que Jaime Villanueva es el operador del fujimorismo porque va a declarar, a ver, a mí me parece que el pedido de Cristian Salas no tiene ni pies ni cabeza de que Jaime Villanueva vaya a contar, lo que obviamente ya se está ventilando en otra fiscalía respecto del juego en pared que habría tenido Bela Barba, José Domingo Pérez, Gorriti, etcétera, que incumpliendo, porque yo no creo que lo de Gorriti sea delito, pero obviamente es una violación ética a lo que un periodista debe hacer. El polémico conductor Cristian Holwalker desahueva al fiscal Rafael Bela Barba y lo llama chupamedias. Duras palabras del conductor de sin medias tintas hacia este fiscal que ha sido bastante criticado por su labor como fiscal Lava Jato, tanto él como José Domingo Pérez, pues se han convertido prácticamente en operadores políticos que han resguardado los bolsillos de la empresa brasileña Odebrecht. Estos fiscaluchos evaden entrevistas donde se les va a poner en aprietos con preguntas bastante incómodas de los conductores antimermeleros. Sin embargo, Hulk Walker ha criticado las entrevistas donde asisten, como por ejemplo Rafael Bela Barba, pues lloró en los brazos de Jaime Chincha después de recibir una suspensión laboral de más de ocho meses sin goce de haber. Y no se diga de Domingo Pérez, que ya casi es caserito del mermelero de Chincha. Pero en el caso de Bela Barba y José Domingo Pérez sí podría constituir delito. Falta administrativa, por supuesto, porque claramente han jugado en pared con algunos medios que, a cambio de darles información, les reventaban cohetes y nunca lo cuestionaban. Pero si Bela Barba dice eso de Villanueva, ¿a qué habría que hablar que Rafael Bela Barba y no José Domingo Pérez? Porque José Domingo Pérez, por más que a mi productor le moleste, es Robin. Y el otro es Batman. Y ya sabemos quién manda entre Batman y Robin. Entonces, José Domingo Pérez es loquito que mandan ahí finalmente a las audiencias. Pero si Villanueva es operador del fujimorismo, Rafael Bela Barba es claramente el mejor operador judicial, político y sobre todo económico de la empresa Odebrecht. Y ya sabemos por dónde van las balas. ¿Y por qué habla de esto Ricardo Usenso, columna de la crisis con noves? Porque tiene un nombre, Platita, viejo. A Odebrecht lo único que le ha interesado es la plata. Ganar lo máximo que pueda y perder lo mínimo que pueda en ese acuerdo nefasto que, dicho sea de paso, hasta ahora no conocemos. Y si Villena, el acuad fiscal de la nación, más allá de filtrar información por aquí, por allá, quiere en verdad demostrar que tiene algo de independencia independencia y que no quiere ser un pelele más a cargo de la fiscalía como han sido los fiscales anteriores, lo primero que tiene que hacer es ordenar la publicación de ese acuerdo. Sobre todo en un contexto como este, en el cual el acuerdo empieza a caerse. O por lo menos ya se cayó la parte más importante del acuerdo que era el acuerdo con Jorge Barata y tiene un solo nombre, el gasoducto y los 1.800 millones de dólares, 1.200 millones de dólares que está pidiendo Odebrecht, ahí en el Seadi, y los 1.800 que está pidiendo Enagás por el tema del gasoducto del sur. Es por ahí que vienen las balas. Porque claro, lo que ha dicho Barata es que la fiscal Giovanna Mori me está queriendo, esas son las locuras de la fiscalía, la fiscalía le quiere imputar un delito a Iván Tumala y está trayendo también el tema del gasoducto y sin embargo quiere decir de alguna manera ilógica, irreal que Humala efectivamente le hizo un favor, un delito a Odebrecht pero sin embargo Odebrecht no le dio nada a cambio a Iván Tumala. Esas son las contradicciones de la fiscalía que en un afán de perseguir políticamente a algunos políticos dejó libre de polvo y paja. Fueron tan grandes sus errores que Odebrecht va a ganar en Seadi y cuando eso se conozca los fiscales no saben cómo reaccionar por lo tanto desde ya tienen que empezar a darle imagen de que están peleados con Odebrecht cuando lo que queda claro es que esto ya lo sabían y esto ha sido acordado entre el fiscal Rafael Belabarra y los abogados de Odebrecht. Desde el comienzo ese acuerdo sabía solamente haber aprobado cuatro delitos se sabía que esto iba a pasar. Por eso digo que si Villanueva es el operador del fujimorismo en palabras de Belabarra Belabarra es el operador judicial político y económico de Odebrecht es el que les ha guardado la billetera y ahora vienen con esta novelería de que quieren pedir plichón preventiva contra por favor por favor ese es el tema ojo al piojo se viene lo del Seadi 1200 millones claro quizás no le paguen tanto pero definitivamente el Estado Perón no va a perder por obli gracias a Rafael Belabarra el equipo Lavajato y no solamente el equipo Lavajato hay que decirlo sino digamos lo medroso de los fiscales lo medroso de la prensa lo medroso de muchos políticos que le reventaban cuetes al fiscal Belabarra y a José Domingo Pérez en el auge de su popularidad cuando yo dije más de una vez desde el 2018 que el carácter era tan importante que era un punto de inflexión no solamente para sancionar la corrupción y las malas prácticas en el sector empresarial y político sino que era una oportunidad de oro para poder corregir el sistema como se hacen los contratos en nuestro país en el cual nadie cumple hay corrupción las obras se hacen mal se demoran fuera de tiempo hay adendas en las cuales el Estado Peruano siempre pierde y hay obviamente arbitrajes en los cuales el Estado Peruano el 80-90% lo pierde porque los contratos se hacen mal está destinado a perjudicar al Estado el Estado es una bolsa sin fondo en el cual todos meten la mano y sin embargo dejan a los fiscales nadie los toque ahora queda claro y leo a Ricardo Uceda que dice a medio camino de un balance puede adelantarse que fue un error del Estado y cuando decimos Estado es mucho más que el Ejecutivo el Estado significa el Poder Judicial el Ministerio Público el Ejecutivo etcétera etcétera era el Estado pero bueno no toquen los fiscales a Belabarga no se le podía preguntar nada tanto así que siguen ocultando el acuerdo dice fue un error el Estado dejar el problema solo en manos de fiscales y procuradores que negociaron sobre unos pocos proyectos sin considerar el impacto socioeconómico del conjunto y que dedicaron su mayor esfuerzo a perseguir quizá inútilmente los fondos de Caspania mientras tanto Odebrecht rebautizada como no honor reducida al 8% del tamaño que tuvo en el 2014 vive su segunda vida gracias a Rafael Belabarga en fin el acuerdo con Odebrecht ya se cayó el acuerdo con Jorge Barata Jorge Barata no va a declarar y lo más probable es que en esa misma línea está toda la empresa Odebrecht el acuerdo con los otros funcionarios de Odebrecht José Domingo Pérez y Rafael Vela nos quieren digamos hacer creer ¿no? muy a su estilo ¿no? del show de que finalmente Odebrecht está tirándose atrás en lo que se habían comprometido con ellos y que ellos como fiscales duros ¿no? perseguidores del delito pues se ponen bravos con Odebrecht y finalmente van a ir a pedir ¿no? la detención de Jorge Barata ¿no? a nivel internacional y van a hacer castigar a Jorge Barata lo que se plantea con razón Ricardo Uceda es si es que efectivamente existe un desacato de Odebrecht o la fiscalía peruana está pateando el tablero el ex asesor de Patricia Benavides Jaime Villanueva de que testificará en el juicio por el caso Cocteles ha pedido precisamente de uno de los abogados de fuerza popular Cristian Salas lo que dice el señor Villanueva y su abogado es que él no es un operador político usted lo dijo aquí recuerdo mucho que no necesariamente va a decir lo que sostiene la defensa de fuerza popular pero sí lo que señala Villanueva es que tiene información a partir del año 2017 cuando José Domingo Pérez asume el caso ¿le preocupa lo que puede decir Villanueva? no en absoluto pero está claramente determinado que Jaime Villanueva es un operador de Keiko Fujimori de su partido político él lo niega él lo niega sin duda pero aquí estamos ya ante una evidencia que tiene que ver incluso con una estrategia procesal en el juicio en el que se encuentra sentada respondiendo a la justicia la señora Fujimori y otras personas acusadas por el Ministerio Público en ese sentido es evidente que cuando uno presenta un testigo es porque ese testigo está en permanente y clara coordinación respecto a lo que puede ser útil dentro de sus intereses procesales ¿se está diciendo que Villanueva tiene conexiones con fuerza popular? pero es evidente porque además refrescando un poco la memoria de las circunstancias en las que el señor Villanueva se encuentra como en este momento una persona investigada por la justicia recordará usted que es un hecho notorio la señora Marta Moyano congresista de la República admitió que en distintas oportunidades se reunía con el señor Villanueva y con la señora Patricia Benavides para pedir el retiro de los fiscales del equipo especial Lavajato Rafael Vela y José Domingo Pérez entonces aquí hay no solamente esa evidencia ya que tiene que ver con hechos admitidos sino también con los episodios que se van dando sucesivamente en orden a la participación del señor Villanueva que desde nuestro punto de vista pretensiones se integra al equipo ¿esto es cierto? esto es absolutamente falso y se lo digo yo porque yo soy quien propone y quien gestiona todo lo referente a la incorporación del fiscal José Domingo Pérez en una coordinación además que se hizo directamente con el señor fiscal de la nación de ese momento que es el doctor Pablo Sánchez Velarde todo esto que está narrando el señor Villanueva es absolutamente falso y no lo ha podido demostrar hasta la fecha sino solamente con su palabra ahora lo que el público digamos desavisado o que ve las noticias se preguntaría es ¿por qué a Villanueva creerle una parte tanto así que acabó con la carrera fiscal de Patricia Benavides y por qué no esta parte es una pregunta válida que se pueden hacer sí por supuesto señor Chincha al señor Villanueva hay que creerle lo que él pueda corroborar todas estas afirmaciones que hizo el señor Villanueva las hizo en condición de testigo no de colaborador eficaz la colaboración eficaz tiene la particularidad que todos los hechos que se dicen dentro de este espacio procesal tienen que ser corroborados para que puedan ser admitidos por la justicia en efecto nosotros como ministerio público no podemos dejar de pedir la revocatoria de un beneficio premial de un colaborador eficaz que no cumple con sus deberes procesales porque si no imagínese lo que sería eso señor Chincha la inseguridad jurídica que se transmitiría cuando un colaborador no cumple con sus obligaciones y no le pasa nada nosotros por el contrario mandamos un mensaje claro los colaboradores eficaces tienen que cumplir con sus obligaciones porque si no lo hacen perderán sus beneficios de premio y eso es un mensaje correcto permítame solamente terminar la realidad yo creo que a Barat eso no le importa mucho sí pero permítame terminar porque el mensaje para la criminalidad organizada es que los colaboradores eficaces no sean doblegados precisamente en una etapa estelar como el juicio oral entonces para el mensaje jurídico el correcto mensaje es que los colaboradores tienen que respetar sus acuerdos de acuerdo el siguiente bueno yo no sé yo veo difícil en verdad que Barata Barata regrese a ver sí pero permítame permítame responderle esa aseveración a ver porque los casos que se construyen reitero se construyen sobre la base de una multiplicidad de actividad probatoria que se realiza en juicio el caso del señor Barata no es que se pierda su testimonio su testimonio se va a leer porque el señor Barata reitero ha declarado con todas las reglas del debido proceso los abogados de la señora Fujimori del señor Ollantumal Ataso todos han interrogado al señor Jorge Barata en el Brasil con abogados brasileños y abogados peruanos entonces no es que se les haya restado su derecho a defenderse lo que sucede es que ante una imposibilidad que es a partir de que Jorge Barata es un testigo ahora que está en el Brasil y dadas las múltiples maniobras que se han venido realizando en el Brasil para evitar que Jorge Barata regrese porque hay que recordarle también a su público señor Chincha porque es que el señor Barata no declara no declara porque hay pedido de las defensas de las personas ahora que están en juicio oral para evitar que el señor Barata declare una de las razones por las que justifica Jorge Barata no haber venido al Perú es porque dice que tiene un mandato judicial en el Brasil que se lo impide y quien lo pidió los abogados defensores de los acusados de acuerdo ha quedado claro lo de Barata pero nos queda algún tiempo más pero hay temas que también desde la óptica como se están transcurriendo pueden también hacer correr peligro al proceso y primero el tribunal constitucional la defensa de la señora Fujimori ha decidido que recurrirá a asistencia con lo cual el requerimiento es muy concreto que se anule todo el proceso que van a hacer ustedes mire nosotros estamos sometidos a un régimen de legalidad ciertamente lo que pretende la señora Fujimori es que se sustituya al poder judicial del Perú por el tribunal constitucional es su pretensión ahora es la máxima instancia por supuesto de la constitucionalidad de las leyes y de las demandas de garantía pero en realidad lo que está planteando la señora Fujimori es que se sustituya a las tareas y los deberes del poder judicial entonces desde esa perspectiva nosotros lo que estimamos es que el tribunal constitucional permita que el poder judicial que es un poder autónomo del estado y por algo existe para administrar justicia a nombre de la nación pueda resolver en el debido proceso todo lo que se haya planteado como ha venido sucediendo hasta este momento estelar como en que la señora Fujimori está en un juicio no sería eso porque el TC lo ha admitido bueno lo ha admitido pero no lo ha resuelto todavía de fondo eso significa que los miembros del tribunal constitucional van a tener que analizar los argumentos de la señora Fujimori y a partir de un análisis ya argumentativo de fondo estimamos nosotros que debería rechazarlo como lo ha rechazado en dos instancias el propio poder judicial del Perú lo que se prevé más bien es que no lo rechace bueno pero es que esa es una especulación en este momento que está fundada en tal vez la génesis del tribunal constitucional que es producto de un acuerdo político en términos de sus votos ¿a qué se refiere? entonces es probable que el TC anule el juicio bueno siempre es una posibilidad jurídicamente pero usted estaba hablando de la génesis sí claro porque de todas maneras es una realidad objetiva como es que se designa un miembro del tribunal constitucional de acuerdo al derecho constitucional es decir a las normas que están en la constitución política se designan por votos sí claro y estos votos son parte de una coalición política ese es su génesis siempre existe la expectativa de que los tribunos del tribunal constitucional estén por encima de ese origen claro y que y que y que hagan también honrar su propia palabra recordará usted el caso por ejemplo del señor Gutiérrez Tixen que públicamente es magistrado actualmente del tribunal constitucional y que tenía una serie de opiniones bastante agresivas contra el equipo especial la bajato esperemos yo pienso que él debería honrar su compromiso él dijo que se iba a inhibir entonces claro como tal todas estas consideraciones son parte de lo que seguramente se va a discutir en su momento pero de que puede afectar el caso no claro es verdad que sí puede afectar y puede anularlo pero el abogado Gonzalo del Río que también es parte de las defensas en el juicio hizo algunas argumentaciones que me gustaría corroborar o confrontar con usted él dice que presumir que Dionisio Romero tiene dinero ilícito es ciertamente una operación creativa porque señala que del Río no tengo ninguna duda de que el banco más importante del país es quien más dinero lícito tiene en este país con lo cual podemos hilar a el concepto mismo de lavado de activos que tiene que ver con un origen ilícito y lo que reclaman las defensas es que precisamente durante el desarrollo de este proceso por lo menos lo que va de él no se está colocando especial énfasis en que el origen de los dineros salvo lo de Odebrecht que hay una una línea ahí muy turbia pero en los otros casos dicen los abogados no se está diciendo claramente que esto tiene un origen ilícito bueno en principio ya durante el desarrollo de los alegatos de apertura de las defensas hemos creo que avanzado significativamente en algunos aspectos que ya no van a ser objeto de controversia por ejemplo es decir que se captaron enormes sumas de dinero clandestino en efectivo eludiendo el sistema de control antilavado eludiendo la rendición de cuentas de toda la normatividad electoral en condiciones de absoluta clandestinidad se percibieron enormes sumas de dinero en principio más allá de la tipificación jurídica esto es un avance porque antes no había sucedido